qué hace hoy una avispa en los bananos ella viene de muy lejos muy cansada a buscar más que todo algo para tomar como el banano bota la agüita te busca un poquito de un poquito de agüita para tener una espanta la cucu con un medito aquí para newyorkcity.com animal planet desde aquí siempre una avispa ahí se está haciendo un juguito aquí vamos a ver un momentito que la niña a los 100 de vuelta discúlpame es que le voy a dar coja que se hizo que se hizo que se hizo bueno ahí vemos lo que decía mira encontró donde tomar agua pues obviamente el banano tiene para no tiene dónde donde tomar agua ustedes mis amigas avispillas saben dónde pegarse mi idea ya cogió el banano todos los bananos buenos y ella escogió el banano que estaba ya dañando para qué porque ahí se puede tomar agüita para quitársela 6 ya cuando una vispita así por ahí está descansando y esta vez buscando un comidito mire como con aquí vemos obviamente pica duro aquí le llamo aquí le llamo la avispa negra de la mamba de la hermana de la mamba no es que necesito que dure tres minutos y uno más frente bueno aquí vamos a la tranquilita la la vispita man están de toma sigue tomando y comiendo de una vez no creíble pero cierto no lo cuento un viejo de que yo tengo tengo un canal de animal plan en youtube ojo que la gente a qué quiere giltas también y el vídeo llama a que hace una avispa con un banano que lo va a devorar como lo tiene de negro lo cobramos o no lo cobramos que dice la gente opinen mire la vea la mejor amiga de los avispinos de la visión bueno aquí llegamos a tres minutos espero que los bendiga vamos a la visita al canal es para no lo estoy diciendo yo vamos a ver qué tal y que vamos a ver si nos pica pues si nos pica pues baila pero vamos a ver cómo toma ella que así sea manipular mire increíble pero cierto hay gente que desprecia eso pero nuestra amiga avispa sin miseria de lo como el macucú pero yo vamos a quitar el dedo aquí porque no me pueden picar una avispa porque yo vengo de méxico no vengo de colombia bueno aquí se fue aquí la vemos está bueno no espanto vemos como como se quito de la y vela y vela y vela y bueno se va y se despidió